La historia de la fallecida corresponsal de guerra Mariko Wolvin Se estrenó ayer en el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, en el que ya dominan las listas de películas, y actores con más opciones a los Oscar Ayer fue el último día de pases del TIFF para la prensa, y la industria antes de que el festival cierre su edición 43 mañana con el estreno mundial de Jeremiah Terminator Leroy Dirigida por Justin Kelly e interpretada por Kristen Stewart y Laura Dern El fin de las proyecciones para la prensa supone que los 342 filmes que fueron seleccionados para este año por el Festival Canadiense, uno de los más importantes del mundo, han sido visionados por la prensa especializada del mundo del cine Lo que a su vez significa que los críticos están trabajando a plena marcha para establecer sus listas de las películas con más posibilidades de optar a los premios Oscar en febrero de 2019 De momento, parece que hay coincidencia sobre qué películas parecen estar destinadas a hacerse con las preciadas estatuillas del tío Oscar, empezando por A Star Is Born, el tercer remake de la clásica película de Hollywood que apareció en 1937, protagonizada por Bradley Cooper, que también la dirige, y Lady Gaga El film me ha permitido descubrir que Cooper no solo puede dirigir sino que puede cantar de forma bastante decente para representar a una estrella de rock que ha visto mejores días, y que Lady Gaga pueda actuar para dar vida a una cantautora de Camino al Estrellato Otro de los filmes que sale de Toronto como uno de los favoritos de la crítica es Roma, La mirada personal, cien blanco y negro, del director mexicano Alfonso Cuarón a su infancia en el México de la década de los años 70 En el caso del filme de Cuarón, la crítica considera que la actriz aficionada a Yalitza Aparicio, en su vida diaria una maestra de preescolar, sería una firme candidata para la postulación al Oscar a la mejor actriz Si Roma no es quizá una de las opciones más clásicas para los premios de los Oscar, entre otras razones porque al ser un filme de Netflix su presencia en las grandes pantallas será reducida Un largometraje estrenado en Tifi más al gusto de los miembros de la Academia de Hollywood es First Man El filme, protagonizado por Ryan Gosling, recuenta uno de los momentos más épicos de la historia moderna de Estados Unidos, la llegada del hombre a la luna